Por encima de los 8.800 puntos, así quiere cerrar agosto el IBEX. El Brexit, Italia y la guerra comercial siguen ahí como infertidumbres. Ferrovial lidera las caídas del selectivo español. Una de sus mayores accionistas vendió 7 millones de acciones este mismo jueves. En Wall Street, los futuros vienen con nuevas ganancias tras su subidón de ayer. Pueden seguir informados en el IBEX.